The world is crazy and that's why you have to have love for life And get away from the bad, do you understand? Ay que me quieren dar de baja, eso ya lo sé Primero llora tu familia, eso también lo sé Belly to belly con la pala y te firmamos una peli Esto es ratata, ratata And get away from the bad, do you understand? Ay que me quieren dar de baja, eso ya lo sé Primero llora tu familia, eso también lo sé Belly to belly con la pala y te firmamos una peli Esto es ratata, ratata Perdón mamá si no corro, pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso, peligroso Sorry mamá if I don't know, but your song is very choco I'm like Danger, Danger, oh This is Jacqueline, tu sabes quien soy yo Chocolate, la película No sé si Sáñez son clickety Tienen cara de bobo y son clickety No hablan mucho y son clickety Y si tú te lo fueas te dan Rock, rock, rock Que para llegar a matarme tienes que sorprenderme Pues no es cualquiera que entra Y me gozame You are a lawyer, get out, rock Tú y tu banda están creyendo en hombre Eh, blah, blah Blah, blah Va a limpo ma falla abundant Tú y tu banda están creyendo en hombre Eva, la rompe la paga y estamos poniendo orden Tú y tu banda están creyendo en hombre Eh, blah, blah Va a limpo ma falla abundant Tú y tu banda están creyendo en hombre temas desde que escucho el sonido me siento tranquilo, raciono y me pongo a pensar que la tentación me llevará al bien o al mal, si de meta bruto te vacío toda yo sé que, vengo metidito con los... desde que escucho el sonido me siento tranquilo, raciono y me pongo a pensar que la tentación me llevará al bien o al mal, si de meta bruto te vacío toda yo sé que, vengo metidito con los petas y los proveedores por si vienen de vacío blanco, 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 porque cantando soy yo me pescino bien bullet, bien bullet, bien bullet, listen nice no te hablo ni de bala y mata, que la vaina está fea en panamá, ando en busca por lo mío, sé que no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás, haciendo el money, dinero, money, sueño con hacerle una mansión en cuna yala, mami yo sueño con mi gueto, llévales un Grammy, no hay apuro si la vida no es fácil oye, no estoy creyendo en nadie, el que me las hace, que me las paque, tiempo de locura, no estamos pa' romance y la hipócrita pidiendo que la abrace, que tú sabes de mí, si en vida real yo no te conozco a ti oye, no estoy creyendo en nadie, el que me las hace, que me las paque, tiempo de locura, no estamos pa' romance y la hipócrita pidiendo que la abrace, que tú sabes de mí, si en vida real yo no te conozco a ti dos que tres, plomazo en el pecho, en el que estos están plantando el respeto si no te une, te lo juro, estás muerto, los chamaquitos quieren darte y firmate en el momento así que no des contra, que uno de mis chacaletes la meten en la chonta y no andamos en eso, nos caminamos con un rezo no confiar en ni una aqueal, no confiar en ni una aqueal, no confiar en ni una aqueal, Marga Micelli, la chacalita da muestilla en su peli, ahora me llama bebin, de este cifre sumadora Marga Micelli, la guaputa quiere que le cobro una otenil, se vuelve puro gimme gimme, que está puesta patriarca busca, busca, busca la enla, y tiempo a las seis, y bueno no para ella Nocturno como el vampiro de Transilvania, ruedo pa' la calle, caliente está mi haría carros sin matrícula, buscando una víctima, no le metan mente, solo vive la película eh, nocturno como el vampiro de Transilvania, ruedo pa' la calle, caliente está mi haría carros sin matrícula, buscando una víctima, no le metan mente, solo vive la película eh, el gueto se quiere encender, cual la que es, la tropa quiere oír reggae eh, eh, eh , eh, 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 es el fu*** China again 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 Los niños de mi barrio ya no quiero una pelota. Quieren iphone si quieren quieren todos Quieren Con la FN 4AM, yo en el BM Con la FN Dispuesto pa' defenderme Aquí la puerca se muere Aquí no se le teme 4AM, yo en el BM Con la FN Cogiendo, acompañándose la choca Llorando por los angelitos de mis tropas Tal coche bomba que si le digo Trota, donde sea que te encuentre Te explota, saca la corta La larga a la chica y me dio en el satélite Indica que te mueres mañana Cuidale silencio de droga y quiero bulla Metele dura explosiva por si sale El patrulla y atraso Metele duro al payaso Que sienta los bombazos de atraso Que si le digo Trota Donde sea que te encuentre te explota Saca la corta, la larga a la chica Y me dio en el satélite Indica que te mueres mañana Cuidale silencio de droga y quiero bulla Metele dura explosiva por si sale El patrulla y atraso Metele duro al payaso Que sienta los bombazos de atraso Que se prenda Chechenia y no hablen que yo no amenazo Pongo el carrito en el satélite Que ahora es un bad boy Que ahora es un bad boy No vi ese fucking leaky white en la paina De los guiastas de verdad que hacen vaina Porque cuando yo rodaba con mi nai Él era un leaky white bien leo de la payaso De donde él salió con esa vaina Que a cualquier depelucado él lo peina Que está dispuesto para la guerra como un guiasta Cuando se prende Chechenia se arranca Él no es matón Yo lo vi corriendo con su cor Cuidado Cuando me suena Cuando me suena Cuidado Si tú supieras lo que yo siento Cuando estoy como a ti Cuando tú Cuando bailes Para bailarina Yo el que te mira Vuelvo y te repito Si tú supieras lo que yo siento Cuando estoy como a ti Cuando tú Cuando bailes Para bailarina Yo el que te mira Vuelvo y te repito Tú serás mi muñequita Ami 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 amiguita Ami 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 amini ami ami Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Y aquí estoy yo, demostrános de mi amor sincero y a mi alma tú le hiciste un agujero Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel, mmm, 1.60 de estatura perlinera Ya tiene nivel, mírala Clases de mentira, me crees idiotas, arrasas el premio Nobel No llegues a casa chupeteada, ponte el polvo de piel Ya no es menor, pero quiere que yo la rompa Que yo la rompa Que yo la rompa No llegues a casa chupeteada, ponte el polvo de piel Ya no es menor, pero quiere que yo la rompa Que yo la rompa Y no es menor, pero quiere que yo la rompa Y yo le voy a caminar Ya no es menor, pero quiere que yo la rompa Que yo la rompa No es menor, pero quiere que yo la rompa Que yo la rompa Ya no es menor, pero quiere que yo la rompa Que yo la rompa Y no es menor, pero quiere que yo la rompa Y yo le voy a caminar Ya no es menor, pero quiere que yo la rompa Que yo la rompa No es menor, pero quiere que yo la rompa Y yo la voy a pegar Wicked Ah, FK fue chonquila Una nueva, muda esa vecina Los dancers, pónganse la pila Todos los envidiosos que formen su fila Pa' los ojos rojos, piscinas Pa' negra se pide Wicked Ah, FK fue chonquila Una nueva, muda esa vecina Los dancers, pónganse la pila Todos los envidiosos que formen su fila Pa' los ojos rojos, piscinas La negra se pide De manera, vinagra una panchera Con el calito mí no quiera Tengo un R15 Blah, blah, blah Un pasado venga negro como los lince Un R15 Blah, blah, blah Vengo disparando letras desde los 15 Un R15 Vinagra una panchera Con el calito mí no quiera Tengo un R15 Blah, blah, blah Un pasado venga negro como los lince Un R15 Blah, blah, blah Vengo disparando letras desde los 15 Un R15 Blah, blah, blah Pasamos venga negro como los lince Un R15 Blah, 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 blah Madman out and stunting Kyle em tick like dumpling Gal with mek batty jumping Action ready for the dumping Fresh like Portland Y que tú eres Batman Tú eres Batman Tú eres Batman Pero de Whatsapp We is Batman Nunca te de atraca Para firme con sus y su black Y que tú eres Batman Fuck that Tú eres Batman Pero de Whatsapp Tofat Y que tú eres Batman Fuck that, tú eres Batman, pero de Whatsapp With Batman nunca te da attack Para firme con sus y suplac Y tú eres Batman Esto es Shogul, esto es un show De barata Otro Rolex Este pa, este pa, este pa Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loca Él dice, shut up, se la meto Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco Porque tiene su muñeco Los que me critican quieren pautar Yo ando en la luna como un astronauta Proveedores tengo para la flauta Ella encaleta cuando la droga se incauta El jacuzzi, sube la music, mira tu pussy Rosa como tu, si yo firme como uzi No es tan sencillo pero me desplazo Los llanas como yo pa' estos tiempos están escasos Calito, suelo como Tiziano Ferro Porque tengo tensión, si no son de juguete Los que me critican quieren pautar Yo ando en la luna como un astronauta Proveedores tengo para la flauta Ella encaleta cuando la droga se incauta El jacuzzi, sube la music, mira tu pussy Rosa como tu, si yo firme como uzi No es tan sencillo pero me desplazo Y los llanas como yo pa' estos tiempos están escasos Calito, suelo como Tiziano Ferro Poeta de la calle, con corazón despertado Si tu te pegas depacito yo me prendo en fuego Luego nos juntamos y vemos que hacemos Tu pides falla y yo que te prendo Su, mamita, no quiero cuento Y quiero perfilar a ti, métete una comba Vas a sentirla, mueve la onda Voy a pegarte en slow motion Y sacarte de donde te suena Si tu te pegas depacito yo me prendo en fuego Luego nos juntamos y vemos que hacemos Tu pides falla y yo que te prendo Su, mamita, no quiero cuento Y quiero perfilar a ti, métete una comba Vas a sentirla, mueve la onda Voy a pegarte en slow motion Y sacarte de donde te suena Yo sé que tú no eres mentira Me gusta mucho la plata pero prefiero la alta Porque cuando esa se acabe muchos se van a virar Cuando no tengas nada, cuenta tú te vas a dar Y en eso es lo de verdad Por eso yo no creo en ganga En la mala me di cuenta que ahí nadie estaba Mientras yo estaba triste ellos disfrutan Tito, uno quince Me gusta mucho la plata pero prefiero la alta Porque cuando esa se acabe muchos se van a virar Cuando no tengas nada, cuenta tú te vas a dar Y en eso es lo de verdad Por eso yo no creo en ganga En la mala me di cuenta que ahí nadie estaba Mientras yo estaba triste ellos disfrutan Los discos amigos solitos se me volvieron Loyalty Loyalty You see the cherry la go Boom Man Estoy ahorrando pa' comprarme la mía Mamá me dice que eso no está bien Entiende mamá Tengo que cuidar mi vida Prometo no caerme en un reten Sé que debo de escucharte mamá Pero con una puedo sálvame de una cama No es pa' sizaña ni a los locos, está soltando balas I know I am, bro Loyalty Y así el charro y la co Estoy ahorrando pa' comprarme la mía Mamá me dice que eso no está bien Entiende, mamá, tengo que cuidar mi vida Prometo no caerme en un reten Sé que debo de escucharte, mamá Pero con una puedo, sálvame de una cama No es pa' sizaña ni a los locos, está soltando balas Nada más la quiero pa' cuidarme de la gente mala Mamá, 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 papi me toca o corre, bebé ¿Por qué no me mueve? Repeten que hay niveles, aquí nadie se vuela, nadie huele La mente la tenemos en los papeles, tú sabes cómo se mueve O tú me matas o tú te mueres La azca aquí traspasa la pared Dime, dime, qué lejos Nosotros estamos en el 2045, mi amor, oíste Repeten que hay niveles, aquí nadie se vuela, nadie huele La mente la tenemos en los papeles, tú sabes cómo se mueve O tú me matas o tú te mueres La azca aquí traspasa la pared Dime, dime, qué es lo que es Si haces cizaña te vamos a meter Yo tengo toda la pastilla, también el popper y el we Estamos bajo el efecto, nadie se puede dormir Tengo la cone directa, toma y llega de Madrid Toma y llega de Madrid Yo tengo toda la pastilla, también el popper y el we Estamos bajo el efecto, nadie se puede dormir Tengo la cone directa, toma y llega de Madrid Toma y llega de Madrid Yo siempre ando con mi ganga La Ford le compramos los vidrios pa' la jaca Te metes con mi tropa y mi tropa te mata Yo me voy bien callos y mueven to' los chatas Yo siempre ando con mi ganga La Ford le compramos los vidrios pa' la jaca Te metes con mi tropa y mi tropa te mata Yo me voy bien callos y mueven to' los chatas Con un flow jersey, pantalón blanco y cruel zapatilla Con una vacuul de bucana y un par de pastilla Un par de choris que siempre me besan la mejilla Abran los ojos que llegó la pesadilla El que lo martilla, son mantequilla, pura taquilla Se montaron en el ritmo y no dieron cosquilla Y que son pianta, yo no se quien es que lo maquilla Con un flow jersey, pantalón blanco y cruel zapatilla Con una vacuul de bucana y un par de pastilla Un par de choris que siempre me besan la mejilla Abran los ojos que llegó la pesadilla El que lo martilla, son mantequilla, pura taquilla Se montaron en el ritmo y no dieron cosquilla Y que son giansta, yo no se quien es que lo maquilla Los que están fuera, ya no están en la planilla Ando enmascarao con una axa y un chaleco El primero que se mueva yo le hago 31 Estos mongoles, mi amiguito, ellos tienen su muñeco Mejor que no te muevas si no vas a oír el pa' ahí Lleno de problemas y los problemas de mi casa Entregue a todas las bolsas que quiero ir a multiplaza Ando enmascarao con una axa y un chaleco El primero que se mueva yo le hago 31 Estos mongoles, mi amiguito, ellos tienen su muñeco Mejor que no te muevas si no vas a oír el eco El pa' ahí lleno de problemas y los problemas de mi casa Entregue a todas las bolsas que quiero ir a multiplaza A comprarme este bucatti, también el macerati Estregue celulares o remando balas gratis El primero que me voy a perder El seguro que es la patina Zero, 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 Zero Vida la puta Bájala el movie, eso que tu eres guapo Que a ti yo te conoco y solo eres tremendo sapo Y no me romcas de calles ni de pistolas Puede tener pistola, pero usted le falta bola A todos los pillos siempre le llega el final Y si me falta el respeto más pronto te va a llegar Cuando solo es la vida, cuando solo es el intento Rastaron, mataron, me fallaron, cuando lo siento Y en mi momento te contragolpearon Dale la movie, eso que tú eres guapo Que a ti yo te conozco y solo eres tremendo sapo Y no me romques de calle ni de pistola Puede tener pistola, pero usted le falta bola A todos los pillos siempre le llega el final Y si me falta el respeto más pronto te va a llegar Cuando solo es la vida, cuando solo es el intento Intentaron, mataron, me fallaron, cuando lo siento Ahora en mi momento te contragolpearon Encerrado en el hotel con el aire a mil Amigo de los capos, nunca de la polis Menores terroristas que tienen su fusil Te ponen a dormir como Larry Botry Siempre ando con mi ganga Estoy sumando y salí de la barraca 20 mil gramos salen de la vaca Pastillitas de color y no es piñata Siempre ando con mi ganga Estoy sumando y salí de la barraca Es que soy un just a for life Yo no cago, coima ningún back wise Te voy a mamar el culo dentro del Mercedes Me para el policía, se dule pa' pedo Huele a marihuana, pobre de ustedes Te pago un par de dolas y pa' to' los retenes Yo estoy alta cabeceando y chupándome el pa' Y ella aquí te empieza enfrente de los penes Tú está buena, la taca, aténalo Dale menea, aténalo, dale sin pena Sintano, pa' la derecha, ay, qué locura Pa' la izquierda, baby, qué locura Dale hasta abajo pa' mí, qué locura Qué locura, qué locura Dale menea, aténalo, dale sin pena Sintano, pa' la derecha, ay, qué locura Pa' la izquierda, baby, qué locura Dale hasta abajo pa' mí, qué locura Qué locura, qué locura, qué locura En el baile, tú estás dura, duro Pa' la derecha, ay, qué locura Pa' la izquierda, baby, qué locura Dale hasta el piso, mami, qué locura Qué locura, qué locura, qué locura En el baile, tú estás dura Y bailen, ven, para todas las yale que es pra Regamo Villavar y de Tierra en clan Pon el mino, pon el mino, pon el mino, bin Hot, 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 ya tú estás hot Hot, 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 bien hot, hot Sí, oye, yal, hat, sí, hate Regamo Villavar y de Tierra en clan Pon el mino, pon el mino, pon el mino, bin Hot, 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 y al tuta Hot, 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 bien hot Sí, oye, yal, hat, sí, hat Tuta, hot, hot, y al tuta Hot, 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 bien hot Sí, oye, yal En mi mente está, no te puedo olvidar Siempre aquí yo no te puedo reemplazar De hombre he visto a veces llorar Pero se acumula en el corazón y más allá En mi mente está, no te puedo olvidar Siempre aquí yo no te puedo reemplazar De hombre he visto a veces llorar Pero se acumula en el corazón y más allá A los kilómetros que te tú me puedes ver Ya no soy el mismo, vuélveme a conocer El corazón cegado y sin retroceder Maldiciendo la mala decisión que tomé Ellos se ponen Jump Up Ellos se ponen Jump Up Ellos se ponen Jump Up Cada vez que llega el Dirty Air Force Jump Up Ellos se ponen Jump Up Cada vez que montan los manes del Don Jump Up Ellos se ponen Jump Up Cuando ven al Dirty Air Force Estamos de turno, camista gente Maldiciendo los manes del Don Jump Up No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no Me dejaste sin aire Porque aprendí a aguantar La respiración No quería dejarte Pero tú fuiste asfixiando la relación Todo en exceso es malo Y el amor no es la excepción La verdad duele Me dejaste sin aire Porque aprendí a aguantar La respiración No quería dejarte Pero tú fuiste asfixiando la relación Todo en exceso es malo Y el amor no es la excepción Qué pena contigo Será lo mejor Déjalo ahí normal El maestro el director de películas En esta ocasión En una canción Puro tiempo del rey del pop Pa' todos los gangsters Pa' todas las gangstas Qué me hace mal Qué me hace mal Qué me hace mal El maestro el director de películas En esta ocasión En una canción Puro tiempo del rey del pop Pa' todos los gangsters Pa' todas las gangstas Qué me hace mal Qué me hace mal Everybody. ¿Dónde están los gangsters? ¿Dónde están los gangsters que tienen su voz? ¿Dónde están los gangsters? ¿Dónde están los gangsters que tienen su voz? ¿Dónde están los gangsters? ¿Dónde están los gangsters que tienen su voz? ¿Dónde están las viales? Que papá y chocito dicen que no quiso hasta el milagro en TV. Ah, 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 viernes 30, conmigo ando viendo que se inventa. Ah, las galletas que revienta y las gallinas con el alma en venta. Si esta noche calle, calle, que esta noche calle, eh. Que en tu casa no te espere nadie. Ah, 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 viernes 30, conmigo ando viendo que se inventa. Ah, 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 las galletas que revienta y las gallinas con el alma en venta. Si esta noche calle, calle, que esta noche calle, eh. Que en tu casa no te espere nadie. Que la mía no me espere nadie. Hoy se compró vela correa. Y ahora me compró la mía. Y ya hay guerra en la city, también en el tono. La vaina anda un fea por el interior. Fea, fea. Ahora mismo en el gueto se mueve la plata. Chacales tienen music, shot up, tienen acta. Si esta noche calle, que esta noche calle, que esta noche calle. Y ya hay guerra en la city, también en el tono. Y ya hay guerra en la city, también en el tono. La vaina anda un fea por el interior. Fea, fea. Ahora mismo en el gueto se mueve la plata Chacales tienen music, chatas tienen arca Y si eres mente débil el gueto te daña Son que mantente freeway y déjalas Son pocos los que entienden, bosque to the lyrics Serpientes Vuelan en el aire, confundiendo débiles mentes El que se tuerce nunca tuvo firme Construidos en cuerpos de gentes Son pocos los que entienden, bosque to the lyrics Serpientes Vuelan en el aire, confundiendo débiles mentes El que se tuerce nunca tuvo firme y por ende Vive imaginándome, tan imaginándome Yo no me pienso de ah, menos que llore mamá Vive imaginándome Cuando tu casa le te deja por equivocación Aquí ni fuerza del rostro, solo dime cuándo Y soltamos a los monstruos Hey, mongoles sin torpes Aquí la sacas, no llevan soporte El que más cine con los míos va a sentir la bomba Tengo una nueve que le llaman la chomba A lo mortal copa Esto no es quizomba Tú quieres ver cómo es que ruge Pidieron a Chucky le traga a Freddy Krueger Hey, pa' acá ni mires con pita que atapa la momia Y pepita No de mi tropa Tienen que acelerar Sigo esperando mi momento Pidiéndole a Dios que mi palabra nunca se la lleva el viento Sigo confiando en mi talento Aunque sé que por él en la calle muchos me quieren ver muerto La calle me llama, la calle me dice que pasa el rostro Nicaragua no quiere decir Así que pa' lanten nunca tengas miedo En cortos de solas de frío En oro Me doy lo que quiero, así es mi vida Vengo en Panamera, ¿y quién no diría? Lléname del tanque de gasolina Puente, juente, juente, juente Me doy lo que quiero, así es mi vida Vengo en Panamera, ¿y quién no diría? Lléname del tanque de gasolina Lo prendo en Nueva York, lo apago en la florea Me compro un avión y una panamera Tengo yo los bloques en la nevera Tengo lo que yo, amigo, billete Rollin' back with our comando ¡Saltos, loquitos, pretty! Fuck you, mada Sunrise, el amor da Surprise Mami, contigo no voy a coger fight Dice que se cae todo lo que está hype Pero yo sigo operando con Jesus Christ Me creías audaz, no hay amor, eso jamás Sexo con todas me salió más eficaz Amor, 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 amor No se hable mucho en esta joda, el que la hace Solo tiene que atreverse, sedir Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Que solo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo, yo quiero verlo No se hable mucho en esta joda, el que la hace Solo tiene que atreverse, sedir Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Que solo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo, yo quiero verlo Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Tienen que respetar, yo estaba escrito Las tijas me dicen, niño, estás bonito En la cuenta tengo un par de mil y pico Y si me muero hoy, mañana resucito Yo no creo en Godman, yo no creo en Batman Yo no creo en tu tropa, yo no creo en nothing Puede pasar lo que sea, subí, bajo, bajo, bajo Tienen que respetar, yo estaba escrito Las tijas me dicen, niño, estás bonito En la cuenta tengo un par de mil y pico Y si me muero hoy, mañana resucito Yo no creo en Godman, yo no creo en Batman Yo no creo en tu tropa, yo no creo en nothing Puede pasar lo que sea, subí, bajas la marea Yo no creo en amiguitos, mucho menos eróticos Si eres de carne y hueso, somos humanos Y aprendemos de cada tropiezo Te juzgan sola o con obvio, eso no es vivir Que lloren todos los hombres, que ahora te toca reír Lo que se bota, se boto Y en la basura se quedó Que lo recoja una piedra Que ya fallaron, claro, si eres de carne y hueso Somos humanos, ya aprendemos de cada tropiezo Te juzgan sola o con obvio, eso no es vivir Que lloren todos los hombres, que ahora te toca reír Lo que se bota, se boto Y en la basura se quedó Que lo recoja una piedra Porque yo no Mírate flinting, reina cinquín Todas las solteras son Ascuitas, mentirador Y tu ser rico que yo yo por caminar Que nos activamos en la venta De tres menores con su herramienta El sabor de marihuana, lo quito una meta Ya ser uno millonario, sería la meta Así es el mundo yo no lo he inventado Nunca he visto que un chinopi ya presta Como el pedo no va a tu bingo Y todo lo que tengo yo me lo he ganado Y todo lo que tengo yo me lo he ganado Así es el mundo yo no lo he inventado Nunca he visto que un chinopi ya presta Como a todos los novatos vengo de la basura Como a todos los novatos vengo de la basura Y todo lo que tengo yo Se siente la danza No hay un feeling de marihuana En mi cama quiero una de esas venezolanas Todas vi el chacal con la mente macabra Y el que va pa' la cola no desayuna en la mañana La voz chinchosa que de voz chinchosa no se tira Yo soy invulre Y yo sabía de mí ノálaga Vi que la rosabas se marchitaba Bajo la lluvia solita estaba No sabéis qué le pasó Y yo sabía de mí Yo soy invulre Vi que la rosa se marchitaba Bajo la lluvia solita estaba No saben qué le pasó Su esencia perdió Dicen que esperaba la porcentar Pero quien que me grita me quedo calladito Sigan jugando a Pepito Tenemos 4 o 5 plus con proveedores de 15 El doble fondo en la caleta, compa, y vienen los lincen No me tiembla la mano Ya quedamos traficando después que era un niño sano Se cayó, se cayó, ey De esta noche hasta que porta su globo Se cayó, se cayó, calladito Sigan jugando a Pepito Tenemos 4 o 5 plus con proveedores de 15 El doble fondo en la caleta, compa, y vienen los lincen No me tiembla la mano Ya quedamos traficando después que era un niño sano Se cayó, se cayó, ey De esta noche hasta que porta su globo Se cayó, se cayó, ey No des papayay, no, no, no es que no Se cayó, se cayó, se cayó No me habla porque no fui a la universidad Puta vanidad Los sentimientos van perdiendo la finidad Me dando cuenta que tengo la habilidad Ya me sentí You know, red gas, let me be ashamed Mamá siempre me dice que vivo una vida rápida He fumado tanto que ya ni me da la palidad Mi nombre es una lápida, será sueño casualidad Papá ya no me habla porque no fui a la universidad Puta vanidad Los sentimientos van perdiendo la finidad Me dando cuenta de que tengo la habilidad De discernir al demonio de la amistad De la sección 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 Sirenas en la luna Ya me estoy riendo solo La, 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 la Como esta noche ninguna Éstasis Chocolate, choque Chocolate, choque Con la puta Y la voy a poder Mezclo la LCD con la Uber, we, 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 who Sirenas en la luna Ya me estoy riendo solo La, 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 la Como esta noche ninguna Éstasis Chocolate, choque Chocolate, choque Rollin' Power Con lo que soy yo, Naya Aprender a vivir sin ti Ya que contigo no puedo estar Quiero parar de llorar Soy una estrella y quiero viajar Con lo que soy yo, Naya Con lo que soy yo, Naya Con lo que soy yo, Naya Aprender a vivir sin ti Ya que contigo no puedo estar Quiero parar de llorar Soy una estrella y quiero brillar Aprender a vivir sin ti Ya que contigo no puedo estar Quiero parar de llorar Mi favorito es A el que le puedo decir, mi amor, mi amor A el que nunca me me dice, no Por el que siento un amor sincero Por el que puedo llevar de pasada Tu marido es Batman en el día Y por la noche le dicen Sofía Tu marido es Batman en el día Y por la noche le dicen Sofía Tu marido es Batman en el día Y por la noche le dicen Sofía Y por la noche le dicen Sofía Tu marido es Batman en el día Y por la noche le dicen Sofía Mujer que se vuelve loca Y yo sin vivir así que me olvides a mí Ladies, tomen nota Mujer que el boss atoca Mujer que se vuelve loca Y yo sin vivir así que me olvides Da mixta Fuyo, bloppa Pa' que sabes si de verdad te necesito Si sabes que soy feliz con tus besitos Me quieres tomar Bienvenida Da mixta Fuyo, bloppa Pa' que sabes si de verdad te necesito Si sabes que soy feliz con tus besitos Me quieres probar Y en el intento la puedes dañar Pa' que sabes si de verdad te necesito Si sabes que soy feliz con tus besitos Ella me dijo bebé Vamos a aprender Tu quieres bailar, danza, la un reggae Se me puso cachonda y por el cuello le hable Ella me dijo bebé Vamos a aprender Tu quieres bailar, danza, la un reggae Se me puso cachonda y por el cuello le hable Tu sabes que lo hago rico y despues caca nene Bebé, bebé Vamos a aprender No creo en Batman Se me puso cachonda y por el cuello le hable Oye Voy a mi, voy a mi Qué ricura Oye esto Voy Siempre ando fría y alone, yes Cuando llego soy la sensación del dancing Gracias a mi Dios Soy la única y al que anima y todo Si me puso cachonda y por el cuello le hable Siempre ando fría y alone, yes Si me la juzgué, si ya coroné, ya coroné Tengo papeles, si me la juzgué, eh Empezamos en la pereta cuando la estaba firmando 24-7 con la misma patrullando No sé por qué, el dinero está en las cuentas de su hija Haganity, baby, el que siempre se muestra Si ya coroné, ya coroné Tengo papeles, si me la juzgué Si ya coroné, ya coroné Tengo papeles, si me la juzgué, eh Empezamos en la pereta cuando la estaba firmando 24-7 con la pipa patrullando Loli se está rondando y la vieja maquineando Dice que hasta cuándo la va a seguir romando Que si soy un chata tengo que coger mis canas Que esperando ese tiro y que no sale nada Que si el viejo me indica el nicho que me llevo Extrañarás mis rugos, pequeños pero puros Olvídate, bebé, estoy solo, te lo juro Olvidando mi corazón, mi mente yo saturo En esta vida sobrevive el que la ha pasado duro Y te animas a ver, con la yema fuerte Extrañarás mis rugos, pequeños pero puros Olvídate, bebé, estoy solo, te lo juro Olvidando mi corazón, mi mente yo saturo En esta vida sobrevive el que la ha pasado duro Ya no hay más amor, ya, ya no hay más amor El dolor me lo arranqué del pecho Porque yo sospecho que me irá mejor Porque me miras así Con esa carita que me dice yo no fui Así que el grito lo pedían Y a mi gente complacía Ey, parame esa vaina ahí, loco Que pleno Que pleno Yeah, yo, yeah, yo Muy music Chalabeta Que pleno Ey, un saludo hasta las 7 Digo hasta las 7, perdón Yeah, yo, yeah, yo Muy music Chalabeta Que pleno Ey, un saludo hasta las 7 Digo hasta las 7, perdón Yeah, yo, yeah, yo My music In the fucking area Mami no puedo ni verte Ahora no puedo ni tenerte Sospecho no puedo tenerte Ahora tú no eres mi mente Mami no puedo ni verte Ahora no puedo ni tenerte No eres mi mente Yo no puedo ni tenerte Menos ahora Tranquilo, que te acepteo Que vengan como quieran Pero qué maleantería Si en el gesto lo pedían Y a mi gente complacía Pero qué maleantería Si en el gesto lo pedían Y a mi gente complacía Dicen que los águilas ya vienen bajando Que en el walkie talkie me estaban radiando Que por mala carga ya vienen Llegan y que en tierra lo menor Tranquilo, que te acepteo Que vengan como quieran Pero qué maleantería Si en el gesto lo pedían Y a mi gente complacía Pero qué maleantería Si en el gesto lo pedían Y a mi gente complacía Dicen que los águilas ya vienen bajando Que en el walkie talkie me estaban radiando Que por mala carga ya vienen llegando Y que en tierra lo menor ya están descargando Oigo que en el gesto están allanando Ya la quejita en la multa y la están interrogando Que la inteligencia no la fueron montando Ellos tan claros que el bomando te copian Que hay acá ciclones Que los cañones se detonen Dime qué mala propuesta me propones Indispones Pero el kilo se pone Y ponemos la ruta pa' que corones Pero qué maleantería Sin el gesto lo pedían Y a mi gente complacía El ambiente está tenso Ando maquiavélico propenso En la base el dinero se está repartiendo Llamo a una wheeler pa' tener un rato esparcimiento Y no miento Ando frío y sin sentimiento Pero qué maleantería A la menor le gustó Dice que ya no hicimos los llentos Y como a todos los perros El viejo la procedió Y en la cama no la entendió Le gustó la glow Le gustó la aka Le gustó la fragancia de la barraca Le gustaron Pican y